Muy buena tarde mi gente por aquí estamos una tarde más para traerle lo que es la verdadera tabla de jaladera y los números que se calientan por la tarde dándole un saludo a toda mi gente y la gracia dio primero porque nos da la oportunidad así que vamos a dar un saludo a toda mi gente allá de Argentina, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Chile, Panamá, la República Dominicana, Estados Unidos, Venezuela, México, Ecuador, Cuba y todo lo que nos ven y no su apoyo así que vamos a ver lo que hay para esta tarde por los números que han salido Nicar salió 52, Costa Rica el 0-4, en Honduras salió el 10 en Argentina salió el 80 y en el segundo sorteo el 0-8 el 0-4 lo tuvimos dándolo ayer ayer sí ayer en el video de la tarde lo di otra vez el 0-4 me gustaba de nuevo sí vamos a ver creo que fue así sí el primer sorteo fue el 14 el número de advertencia ayer ese 0-4 fue al lado por el 14 de nuevo para atrás el número de advertencia el número de advertencia era 32 salió como 23 en la real el 32 dije que ya lo pasaba a número de advertencia entonces 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 nos vamos con los números que han salido en la primera en la primera salió el 45 45 45 real 23 siempre le digo los números de seguimiento señores ese 23-32 tanto tuve dándolo 23-32 también como seguimiento tanto 23 como 3-2 creo que lo di 3 veces por eso no pasé advertencia Florida el 4-6 gana más el 39 estaba dado como 93 para Florida y Nueva York están pasando mucho los números que doy para Florida y y Nueva York lo están pasando mucho para las otras loterías la real gana más esas otras loterías la lotería Nueva York no ha salido todavía la de la tarde sabemos que viene entonces Paranica 52 Costa Rica 04 Honduras el 10 Argentina el 80 el segundo solteo el 08 Viro entonces 4-5 5 5 da 2 y 7 4-2 4-7 el 4 da 6 y 9 6-5 9-5 el 3 da 8 el 2 da 5 y 7 7-3 6-4 y 9 se baja el 4 el 6 da 4 y 9 el 4 da 6 y 9 el 9 da 6 y 4 te voy a bajar el de la izquierda el 3 da 8 estos son números solo los del lado 2 5 y 7 5 5 5 7 el 5 da 2 y 7 no eso está malo perdón no es así el 5 dado y 7 es así 22 7 entonces costa rica 0 4 4 6 y 9 0 9 14 el 10 el 10 se baja el 1 el 0 es igual a 1 el 0 el 1 es igual a 0 100 0 1 argentina el 80 81 3 30 0 3 18 ahí están los números que jalan los números que han salido vamos a ver cuál es los más calientes y lo que más probabilidad pueden tener por países vamos a ver lo que hay lo que hay biblioteca lo que hay 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 para lo que hay no vamos a ir para lo que hay vamos a ir con el 28 que es igual a 23 48 53 ahí están lo que hay vale valecitos 28 53 28 48 el otro parecido le pongo me chequeo aquí y el 96 99 99 99 96 96 new york new york new york noche vamos a seguir con el 55 un segundo new york new york 5 5 un segundo 93 10 new york new york new york 93 68 10 55 y el pal de 5 93 y el pal new york noche para la ley esa noche esa noche nos vamos a ir con el 59 6656 59 59 59 56 56 66 con un 56 leisa y 4 4 66 56 está de parada nacional nos vamos con el 89 39 36 34 34 lo 8, 9, 36 8, 9, 34 y 34, 36 Nacional Noche 8, 9, 34 Florida Bueno, vamos con el 06 6, 6 57 0, 6, 66 0, 6, 57 y 6, 6, 5, 7 Florida Noche Entonces para Nicaragua 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 Y el número 20, 2002, Nicaragua, 5514-2002, Costa Rica, Costa Rica 55. 07-06, 07-70, 06-60, Costa Rica, Costa Rica 55, 07-70, 06-60, los números no salen al mismo día, ya vieron ese 04, entonces Honduras, Honduras, nos vamos con el 11, es igual al 00, 11 es igual a 00, Honduras, 98, 85, Honduras, 11 es igual a 00, 9, 8, 8, 5, Argentina, super fuerte estos números en Argentina, mucho ojo, 03-30, porque es en cualquiera de las otras loterías, pero ojo ahí en la ciudad, 03-30, 03-30, 18-8-1, y el 8-8, 8-8, que puede ser el 3-3, repito, ojo ahí en la ciudad con estos tres números en Argentina, pueden caer para otra lotería también, pero fuerte en la ciudad, 0-3-30, 18-8-1, 8-8-8, que es igual al 3-3, lo super número de la tarde, los super números de la tarde, hoy, son, los dos super números, super números de la tarde, de esta tarde son 28, la pareja de 6, que es igual a 99, nunca se puede dejar eso, 28-66, que es igual a 99, repito, los dos super números de la tarde, así que ya ustedes saben, 28-66, que es igual a 99, que es la pareja de la vibración, 6-6 es igual a 99, entonces así, que ya ustedes saben, vamos a compartir, vamos a compartir, suerte, y hasta un próximo.